Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título del video de hoy, vamos a estar hablando de los labiales mate de la marca de Charlotte Tiberi que acaba de aterrizar a España. Así que señores, sin más estilación, vamos a empezar. Bueno, y como todos saben, y no es un secreto, Charlotte Tiberi acaba de aterrizar a España y se está vendiendo exclusivamente en las tiendas de Sephora. Y por supuesto, fiel a mi costumbre fui y busqué los labiales mate, de los cuales yo tengo dos. Ellos vienen en un total de 12 tonalidades, señores, y es que a la hora de tú elegir, tú no sabes cuál es elegir porque todos son bellos, porque todos los colores me gustan, porque me parece que todos combinan con cualquier maquillaje, porque me encantan. Y la verdad es que los colores que tienen son bellos, hermosos y fabulosos. Por supuesto, voy a empezar enseñándoles lo que es la cajita. Miren allí, qué bonita es. Y como pueden ver allí, los labiales que yo tengo son los Mate Revolution. Y como pueden ver, aquí está el labial en sí. Miren el packaging, me encanta. Realmente es un packaging que me gusta. Aquí arriba podemos ver lo que son las iniciales. Él se abre así, ¿verdad? Y aquí sale la belleza del labial. Y si se dan cuenta, déjenme buscarlo. Vamos a ver si la cámara puede enfocar esto. Fíjense en esta parte de Whoopi Young. Ahí tiene impreso, bueno, ahí se puede ver la C. Ahí dice Charlotte Tewry, señores, por todo. O sea, lo que viene siendo la circunferencia del labial. Me encanta, me encanta. El packaging me parece elegante, fino. Es como justo, preciso y conciso. No necesita tanta cosa porque menos es más. Este en particular se debe a lo simple que es el packaging. La fórmula de estos labiales contiene extractos de aceites que lo que van a hacer es proteger y suavizar nuestro labio. Obviamente para dar una apariencia de unos labios muchísimo más saludables y juveniles. También contienen unos pigmentos 3D que son brillantes. Es verdad, porque a este se le ven como unas pequeñas. De vez en cuando tú puedes ver allí como algunos pigmentos que son como brillantes. Y es verdad, ellos dicen que estos son pigmentos 3D. Y lo que hacen es dar una apariencia de que la salud de tu labio es como de adentro hacia afuera. Y lo hace ver más voluminoso y más brillante. Yo realmente no necesito más volumen, pero bueno, vamos a ver qué tal me va con estos labiales. Y otra cosa en particular que tiene este labial, y déjenme volvérselos a enseñar, es obviamente su forma que tiene, digamos que el piquito es cuadrado. Y esto lo que hace es como alusión a un pincel para que la aplicación del mismo sea muchísimo más fácil y muchísimo más rápido. Dicen que estos labiales son de larga duración y por supuesto eso lo vamos a poner a prueba en el día de hoy. Y señores, tiene un olor como a vainilla. No se parecen, el olor no es parecido a los demás, pero digamos que se asemeja bastante. Es un olor como de vainilla que me gusta muchísimo. Yo hice una encuesta en mi Instagram y les puse ambos labiales y les dije, vamos a ponerlo a prueba. Sí, bueno, la mayoría dijo que sí. ¿Cuál color quieren que pongamos a prueba? Entonces yo puse ambos colores que no les he dicho cuáles tengo. Yo puse este que es el número uno, que este se llama Pillow Talk. Mírenlo allí, que es un nude muy bonito. Este es un color como para el día a día. Y también puse a prueba este, el Amazing Grace. Y este era el número dos. La verdad es que yo pensé que se iban a ir por este color, pero realmente se fueron por el número uno, que fue el ganador. Entonces, realmente yo también quería poner a prueba este, pero bueno. Ustedes son los que decidan y vamos a poner a prueba en el día de hoy el número uno. Es un color que es bastante nude, como ya les dije, es un color que es perfecto para el día a día. Así que nada, vamos a acercar la cámara para empezar. Ok, luego de que ya estamos un poco más cerca. Bueno, vuelvo y les enseño el labial. Mírenlo allí, qué bonito, por favor. Me encanta. Entonces vamos a aplicarlo en nuestros labios. Dice que la fórmula es bastante... Como tiene extractos de aceite, va a ser... No va a ser una fórmula que reseque nuestros labios, sino, mi amor, que nos va a dar hidratación. Y estos labios van a estar fabulosos, bellos y pigmentados todo el día. Así que vamos a empezar. Ok, pueden ver allí de una sola pasada. Yo lo veo bastante claro. Sinceramente, como para hacer un review, yo lo veo como muy, muy claro. Para el día a día, sí, lo veo bien y el color me gusta. Pero para hacer un review, yo creo que va a ser como muy claro. Así que, señores, yo sé que ustedes querían que hiciéramos el review de este, pero es que lo veo muy claro, sinceramente. Entonces vamos a hacer el review del número dos, porque es una tonalidad que es un poco más oscura. Y obviamente vamos a poder apreciar más el comportamiento del mío. Ahora sí, tenemos el labio limpio nuevamente. Y bueno, vamos a empezar a aplicarnos el labio, que es este, como ya les dije. Este es el Amazing Grace. Este sí, este colorcito sí. Señores, miren. La verdad es que se sienten bastante... Humectados, son bastante cremosos. Ok, allí quedó el labial. Obviamente, no le voy a dar una segunda capa, porque realmente creo que está bastante bien. Voy a hablar de la pigmentación. Tiene buena pigmentación, pero no me parece una pigmentación que te cubra todo el labio. Que sea súper, súper cubriente. Mírenlo allí. Está bastante bonito. Es un labial que es bastante cómodo. Desde ahora puedo decirles que para mí no es un labial que reseque el labio, porque la fórmula, como ellos dicen, digamos que tiene muchísimos extractos de aceite y realmente se siente bastante cómodo. Hasta ahora no lo siento pesado. Así que nada, voy a darle unos minutos, porque obviamente el acabado que yo veo no es absolutamente mate. Pero tampoco creo que sea absolutamente mate, porque con la fórmula que tiene, realmente no me parece que vaya a ser un labial que se vaya a quedar de qué súper fijo y súper mate y sin nada de brillo. Pero bueno, vamos a darle unos cinco minutos y volvemos ahora a ver qué tal seguimos con este labial. Bueno, aquí estamos otra vez. Han pasado unos cuantos minutos, señores. Yo no quiero hacer la prueba porque sé que no está, miren. Es que sé que todavía está húmedo. No es un labial. Yo no creo que esto vaya a ser un labial que se vaya a fijar, aunque es posible que sea un labial que con el paso de las horas se me quede el pigmento y al final esto termine con un labio tintado, que no es una cosa que realmente me vaya a molestar. Así que nada, vamos a contabilizar las horas y voy a volver antes de que se me vaya el sol, porque realmente me gusta grabar con luz solar. Así que nada, de aquí en adelante vamos a ver cómo se comporta el labial. Señores, aquí estoy nuevamente. Ya casi, casi voy a comer, como pueden ver. Miren el labial. Allí, cómo está. Está, bueno, intacto. Aquí arriba he perdido un poquito, un poquito de intensidad, pero el resto está bastante, bastante bien. El labial se siente bastante hidratado. Yo he grabado otro video más y lo único que he hecho ha sido tomar agua, hablar y más nada. Realmente el acabado no se ve de que es súper mate. Estamos acostumbrados a cómo se vea un labial mate, pero este está bastante bien. Como les digo, no reseca el labio, no se siente para nada. No es un labial que sea pesado, que tú digas, ay Dios mío, lo tengo allí y lo sientes a cada rato. Nada que ver. Vamos a hacer la prueba. Ustedes vieron que ya después de 5 minutos de haberme lo puesto, seguía manchada. Vamos a ver ahora. Ah, miren, no ha manchado. Bueno, apenas sé que hay una sombrita, pero quizás ustedes ni siquiera la puedan ver. Pero bueno, está bastante bien. Yo tengo la sospecha de que este labial va a ser de estos que se queda un tinte en el labio y es una cosa que a mí me gusta. Pero como les digo, sí, la parte de arriba ha perdido un poco de intensidad, pero nada relevante. Así que nada, cuando coma y termine, vuelvo aquí para demostrarles cómo quedó el labial. Bueno, y aquí estoy yo luego de comer. Déjenme acercarme un poco para que vean cómo está el labial. En la parte de abajo está bastante bien. Obviamente sí se ha perdido intensidad. En la parte de arriba se ha perdido bastante intensidad, pero me va gustando lo que voy viendo. Es un color que es bastante llevadero y es un color que se va perdiendo, pero digamos que gradualmente. No a parche ni nada por el estilo. Así que está bastante bien. Bueno, de aquí ya voy a grabar cuando vaya a finalizar el video porque tengo que ponerme a editar el video de mañana. Así que nos vemos dentro de un ratito. Aquí estoy yo nuevamente. Se me está yendo el sol y entonces, claro, vine corriendo a grabar. ¿Verdad? Porque ya hay video. Bueno, aquí está el labial. Tengo que decirles, déjenme acercarme para que ustedes vean. El labial está bastante bien. El labial realmente está igualito que como se quedó luego de almorzar. Como yo tenía sospecha, este es un tinte labial. Miren, apenas, apenas, bueno, se ha tintado un poco, pero el labial sigue allí, sigue fijo, sigue cómodo, no reseca el labio, al contrario, te lo mantiene como hidratado. No es un labial que pese, no es una fórmula que se te vaya yendo por las comisuras de los labios, por las linecitas de expresión que puedas tener en los labios. La verdad es que me gusta, me gusta la fórmula. No es un labial que sea mate, 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 como a lo que estamos acostumbrados, que se vea mate, que se sienta mate, que reseque el labio, que sea pesado. Es un labial mate, pero confortable. Sí, es verdad que en el labio superior se me fue bastante el color, pero todavía queda alguito allí. Entonces, digamos que para mí está bastante bien. Yo entiendo que los colores más fuertes, como un rojo o un color borgoña o un color berenjena, pues un color que obviamente va a destacar más. Este realmente es un color que es bastante tenue, bastante sencillo. Entonces, para el resultado que tengo, realmente me gusta. Y también me gusta porque no se siente, no se siente pesado, no molesta en el labio. Así que yo estoy muy, muy contenta con estos labiales y por supuesto que los recomiendo. No es un labial que te haga grumos, que eso también es importante, ni te deja este cerquillo blanco, que hay muchos labiales que te dejan. Pues para nada. Está bastante bien. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Manita arriba si te gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer, en el botoncito rojo, el que está llevado, tenedla aquí y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.